Música Información del Junior de Barranquilla Y sus posibles refuerzos para la temporada 2023 La cual se espera que empiece de una buena forma Porque el equipo quedó demasiado adeudado con la afición Este sería el posible número 10 Que contrataría Junior para el 2023 Se espera que de esa manera el equipo va a tener mejor juego Brian Alemán Él es un uruguayo nacido en Montevideo Brian Alemán esta temporada cuenta con 37 partidos 10 goles, 6 asistencias Y hace una temporada muy productiva para él El jugador tiene 32 años Y tiene deseo de llegar al Junior de Barranquilla ¿Crees tú, hincha juniorista, que este sea el 10 que necesitamos nosotros Para ese buen juego que se le tiene que ver al Junior? Déjamelo en los comentarios Si tú crees, hincha juniorista, que este es el 10 que nosotros necesitamos ¡Gracias! ¡Gracias!